Así comienza Súbele el Volumen a tu Fe Súbele y Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis Bienvenidos hermanas y hermanos a Radio Natividad, la emisora cumpleañera la emisora católica del Táchira, 11 años predicando la palabra de Cristo Jesús 11 años animando al que está caído me gustaría conocer muchos testimonios hoy, justamente cuando estamos así ya en caliente de apenas hace pocos días de celebrar el aniversario número 11 de Radio Natividad la emisora católica del Táchira, que tan importante ha sido para usted en que ha influido en su vida, que cambios ha hecho en la misma y en situaciones difíciles, hay muchos testimonios que uno los ha escuchado a diario de que personas que estuvieron a punto de tomar decisiones fatales pero que a través de Radio Natividad Dios les habló y pues hoy pueden continuar contando la película hoy cuentan el testimonio de lo que influyó y de lo que influye hoy en día en sus vidas imaginémonos en un momento con esto de la pandemia lo difícil que sería disfrutar de las eucaristías disfrutar de la Santa Misa, disfrutar del Rosario, de la Misericordia, la Coronilla, la Misericordia de tantas cosas con las cuales a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira Cristo Jesús nos habla, por eso tenemos que estar pendientes de toda la programación hay problemas, hay dificultades, pero Cristo nos hace señas así como las que estoy haciendo en este momento para nuestros hermanos que nos van a ver más tarde a través de YouTube y Cristo nos hace cantidad, miles de señas, pero nosotros ni pendientes porque vivimos tan entusiasmados o miramos solamente las cosas del mundo que lo de Dios pasa como a un segundo plano y es triste ver que a pesar de esta pandemia que estamos pasando como Cristo Jesús aún en muchos corazones no ocupa el primer lugar al contrario, cuando comenzó lo de la pandemia muchos dejaron los mandamientos, la ley de Dios, los cambiaron, los adulteraron y amar a Dios sobre todas las cosas lo dejaron de quinto y amar al prójimo como de veinte colocaron primero el dinero, la fornicación, el aprovechamiento el ver cómo compro en veinte para vender en mil en ver cómo le quito al que no tiene para yo subsistir o subsistir no porque es la avaricia la que a veces hace que nosotros pensemos de una manera que nada tiene que ver con la luz de Dios sino que simplemente nos hacemos cómplices de la oscuridad nos hacemos cómplices del maligno y él nos lleva para el camino que ya hace rato como lo escuchábamos ahí justamente con el padre Juan Carlos sí, el padre Juan Carlos el padre Juan Carlos que es el párroco aquí de la iglesia de San Miguel Arcángel cuando dice y es que a veces nosotros eso de que una mentirita es una mentirita pequeña, apiadosa una mentira blanca eso no tiene nada que ver esto ay, voy a ser infiel ah, eso ah, eso una sola vez eso, eso y así sucesivamente comenzamos adulteró la balanza ay, no importa eso eso, eso voy a quitarle a al al campesinito las fruticas que trae el tomatico la cebolla ah, pero esos son unos kilitos ahí eso eso no le hacen falta mire, lleva como como mil kilos que usted le quite uno o dos kilos eso no ay, eso no pero resulta que aquí le quitaron dos kilos más adelante de dos kilos y cuando viene a ver los mil llega como con cuatrocientos en fin de eso estamos hechos en este momento de que nuestro corazón nuestra alma nuestra vida está cambiando eh, mucho y no lamentablemente no para bien lamentablemente para mal pero usted que me está escuchando hermana y hermano pues tiene que proponerse mantenerse firme en la fe y usted hermana o hermano si siente que en realidad ha estado dejándose contaminar por las cosas del mundo de la oscuridad del maligno pues propóngase desde hoy cambiar recuerde el pasaje la historia de la mujer pecadora aquella a la que todo mundo quería apedrear y cuando nuestro señor Jesucristo dice el que esté libre de pecado que le tire la primera piedra pero él le dio la oportunidad a la mujer de reindivicarse de comenzar a ser una mujer nueva le dijo vete y no peques más y hoy Cristo a todos por igual nos está diciendo vete y no peques más cambie esa actitud cambie todo lo malo que está haciendo en su vida cambie todo eso de aprovecharse del prójimo cambie todo eso de dejar a Dios en un segundo plano estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración del santísimo sacramento del altar y del sagrado corazón de Jesús también recuerdo como siempre a quienes fueron mis formadores Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio llegó prácticamente nos estamos acercando al momento de disfrutar una hermosa canción yo quiero que usted se anime y la disfrute comience desde hoy alabar a Cristo Jesús Él nos ama Él nos quiere pero también no debemos sobrepasar esa confianza ese amor que Él nos da porque también tenemos que recordar aquella vez cuando Él llegó al templo y vio que lo tenían convertido en un mercado y también llegó y reprendió a todos los que estaban ahí haciendo mal las cosas que no nos ocurra también lo mismo a nosotros y que Cristo Jesús pues nos reprenda y después nosotros pues nos vamos a estar quejando llegó el momento para que disfrutemos de una hermosa canción con el señor Cherry Navarro y lleva por título Aleluya Aleluya Alabemos a Cristo Jesús Alegrémonos porque tenemos que subirle volumen a la fe Palabra, oración y catequesis Los niños también forman parte de Radio Natividad yo quiero que usted mi amiga que nos está escuchando en este momento mi amigo mi hermana mi hermano pues que le dediquemos también un tiempo a orar a pedir por nuestros niños siempre digo que en este momento de pandemia los verdaderos héroes de esta película que hemos tenido que vivir y que en algún momento va a salir toda película tiene su fin por eso tenemos que tener absoluta fe que de esta pandemia vamos a salir y que a Venezuela van a llegar muchas bendiciones y que Venezuela va a volver a ser ese país próspero que nosotros queremos y que todos aspiramos pero pero para que así sea tenemos tenemos que continuar orando y de eso se trata hoy también tenemos a nuestro buen amigo hermano doctor profesor cronista de la ciudad el profesor Luis Hernández que nos va a hablar ya de la parte final de la historia de Monseñor Alejandro Fernández Feo obispo obispo también que forma parte de esa historia de nuestra iglesia católica hoy tenemos muchas cosas importantes como siempre es que todo lo de Dios es importante no podemos decir que es más que es menos y aprovecho antes de ir con mi buen amigo el profesor Luis Hernández de pedirle a todas y todos ustedes hermanos que están en este momento en la sintonía de Radio Natividad que oremos mucho por Radio Natividad primero por el 11 aniversario también estos días hemos tenido aquí problemas con el internet motivado a eso no se ha podido cumplir con la programación que siempre acostumbramos con esas las misas y otros programas especiales que ustedes siempre están acostumbrados a disfrutar a disfrutar porque las cosas de Dios se disfrutan uno no puede decir ay fui y me disfruté ay tremendo evento tremendo no las cosas de Dios también son para disfrutarlas las cosas de Dios son para aferrarnos a ellas y degustarlas y decir que bueno que rico me siento con la Eucaristía con el Rosario y así sucesivamente así que si en este momento usted puede en su casa arrodíllese ore un buen rato va en su vehículo o va está en su oficina pues dedíquelo un tiempo a la oración y pídale a nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar y el Sagrado Corazón de Jesús que bendigan mucho a Radio Natividad y que este problema del internet pues se logre solucionar muy buenas tardes mi amigo mi apreciado doctor profesor cronista de la ciudad Luis Hernández por ya el saludo René a usted a la señora Zayda y a todos los oyentes de Radio Natividad muchas gracias mi estimado profesor hoy vamos a hacer la parte final ya de la historia de Monseñor Alejandro Fernández Feo verdad si señor si señor bueno debo decirle René que Monseñor Alejandro Fernández Feo le fue aceptada su renuncia a la mitra zachirense en octubre de 1984 si señor ha cumplido ya 75 años dispone el derecho canónico en este caso que los obispos deben ya colocar su cargo a disposición entonces del Vaticano y el Papa pues designa otro obispo ese cuarto obispo de San Cristóbal fue Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa el obispo Marco Tulio fue entronizado como obispo el 23 de febrero de 1985 de él hablaremos de Dios mediante la próxima semana si señor entonces Fernández Feo queda como obispo en mérito de la diócesis de San Cristóbal lo primero que hace perdón profesor que vendría a ser similar a como está en este momento el Papa Benedicto 16 ¿verdad? el Papa emérito Papa emérito en este caso el obispo emérito así es el obispo renuncia a la mitra y entonces el obispo pasa a ser obispo emérito de la diócesis por motivo de esos 75 años entonces Fernández Feo pues se dedica a impulsar el proyecto del bosque del parque metropolitano la gente de Rosberg Club el licenciado Francisco Gutiérrez que fue alumno de la Universidad Católica que gozó de la amistad de Fernández Feo pues impulsa ese proyecto ese proyecto lo dirigió el arquitecto Alberto García Esquivel y se colocó el bosque Alejandro Fernández Feo aledaño al parque metropolitano aquí debemos aclarar un detalle se dice que el parque metropolitano se llama Alejandro Fernández Feo yo inclusive lo coloqué en un libro mío porque aparece en un documento oficial del gobierno nacional pero debo aclarar que el parque metropolitano de San Cristóbal no tiene epónimo se llama parque metropolitano de San Cristóbal eso está revisado en los documentos del consejo municipal y en la cámara municipal la única que puede dar esa decisión Fernández Feo ya tiene problemas de salud es intervenido quirúrgicamente en Caracas en 1987 se conoce ya el problema grave de salud que tiene el obispo emérito Fernández Feo ante todo pues se establece acá en San Cristóbal en la urbanización Pirineos hay una vivienda que se le adjudica al obispo emérito fue condecorado en agosto de 1987 con motivo de los 40 años de la fundación de Ecos del Torbe lo condecoró su amigo Gregorio González Lovera fue amigo suyo Gregorio González Lovera el obispo Fernández Feo asiste a las fiestas en la patrona de Tariva el 15 de agosto y en esta residencia de Pirineo celebra de manera privada sus 35 años como obispo pero el 26 de agosto sufre una fuerte recaída de su salud y es internado en la policlínica Táchira murió el 17 de diciembre de 1987 recibió allí estando muy enfermo entre otros amigos a su amigo Carlos Andrés Pérez el expresidente Carlos Andrés Pérez tuvo una estrecha relación con Alejandro Fernández Feo y fue de las poquísimas personas que se les permitió ingresar a la habitación de policlínica Táchira cuando muere Alejandro Fernández Feo en septiembre del año 87 tenía 79 años de edad vivió 56 como sacerdote 35 como obispo fue sepultado en el presisterio de Catedral yo recuerdo yo dirigía la banda sermónica en ese entonces era gobernador a la profesora Luisa Pacheco de Chacón y yo dirigí el servicio musical en esas exequias y recuerdo allí ver entre otros personajes al presidente Caldea y Carlos Andrés Pérez y el presidente Jaime Lucinchi asistió a ese funeral que fue presidido por el cardenal José Alí de Bru se hace un homenaje a Fernández Feo el 4 de noviembre de 1988 se develó el busto precisamente yo estuve este fin de semana allí en la Universidad Católica organizó con el señor Moronta y la Academia de Historia y la Academia de Medicina y las universidades un simposio sobre José León de Hernández y entré a lo que era la vieja Universidad Católica y vi allí el busto esos fueron dos bustos uno que se colocó en el parque metropolitano y el otro que quedó en la Universidad Católica el del parque metropolitano ese busto se lo robaron René fue hecho por el maestro Miguel Ángel Sánchez entonces en ese homenaje se solicitó al obispo canciller y al rector que llevara el nombre de Fernández Feo la Universidad Católica eso hasta la fecha no ha sido posible mi estimado profesor disculpe que le interrumpa que le parece si disfrutamos de un hermoso tema y continuamos con esa hermosa historia que usted nos está contando de monseñor Alejandro Fernández Feo con Gladys Garcet alma de Cristo vamos a pedirle a Cristo Jesús que nos bendiga que nos cuide y que nos anime Palabra Oración y Catequesis con René Silva usted nos puede seguir en arroba subelevolumen a tu fe si en este momento desea enviar alguna nota especial los puede hacer a través del 0416 676 0026 y también a partir de las 9 10 de la noche usted se puede disfrutar de nuevo o recomendarle a alguien subelevolumen a tu fe y lo puede ya apreciar y disfrutar a través de YouTube muchas personas por cierto la semana pasada recibí una mensaje de Londres y otras partes que vieron el programa y siempre les aclaro que motivado a los derechos de autor que YouTube aplica una regla que lo tiene a nivel universal pues las canciones no se pueden colocar no se colocan para que ustedes sepan el motivo la razón y circunstancia y no es que en ningún momento se cortan partes del programa sino que esa es una regla que tiene YouTube y por consiguiente nosotros aquí la respetamos continuamos con mi buen amigo profesor doctor cronista de la ciudad Luis Hernández que nos va a terminar de contar esa hermosa historia de monseñor Alejandro Fernández feo obispo de San Cristóbal si señor muchas gracias entonces como les dije el obispo muere el 17 de diciembre de 1987 ese hombre el tercer obispo de San Cristóbal nació en Caracas como lo dije en el primer programa en 1908 era hijo de un médico fue bautizado como Alejandro Roberto quedó huérfano de padre a los 6 años de edad el arzobispo Felipe Rincón González le aplicó la tonsura porque él estudió en el seminario de Santa Rosa de Lima en Caracas y se ordenó con el anuncio apostólico Fernando Chento la primera misa la celebró el primero de noviembre de 1931 y fue vicario cooperador de la parroquia de la pastora sirvió en antímano en Alta Gracia al igual que San Miguel estuvo en San Juan en 1937 fue además secretario de una visita apostólica que manejó las administraciones de bienes eclesiásticos del arquidiócesis de Caracas llega a San Cristóbal el 24 de agosto de mil no el 28 de septiembre de 1950 como tercer obispo a emprender una obra importante resumimos en grandes aspectos Fernández Feo funda la universidad católica Andrés Bello extensión Táchira lleva el seminario viejo de Barrio Obrero lo lleva al seminario de Toico le hace esa transformación completa a ese edificio Alejandro Fernández Feo funda además la normal diosesana da impulso a lo que fue el liceo de aplicación crea según constituye el segundo edificio de la universidad católica del Táchira logrando que jóvenes táchirenses egresaran ya como profesionales en distintas disciplinas Fernández Feo funda la parroquia eclesiástica de San Rafael del Piñal y tiene que ver mucho con todos los procesos de engrandecimiento de la iglesia durante ese ministerio que lo lleva a ser obispo hasta 1984 entonces ese es el tercer obispo de las dioses y de San Cristóbal Monseñor Alejandro Fernández Feo nacido en 1908 y quien falleciera a los 79 años de edad en 1987 René y mediante para la próxima semana vamos a abordar el cuarto obispo que es el primero de todos ellos nacido en San Cristóbal llamado Marco Turio Ramírez Roa bueno yo guardo una anécdota por cierto de Monseñor Roa de que yo me formé en la iglesia de San Juan Bautista de la ermita al lado de Monseñor Méndez Moncada tenía 13, 14 años y algo que me llamaba la atención era que él como obispo llegaba iba muy seguido a la iglesia de San Juan Bautista de la ermita y normalmente él cuando uno lo veía si venía por el pasillo tal uno se iba por el otro porque si usted se atravesaba con él él lo confesaba pero lo confesaba que que si tenía uno que purgarse ya no necesitaba más porque le hacía una confesión pero completa ¿no? entonces mucha gente le tenía como miedo a confesarse como el señor Roa porque era pero era una confesión en realidad que hoy la vengo a aprender de que era una confesión muy buena era justamente una confesión que nos llevaba a que no podemos seguir haciendo lo mismo siempre pero esta es una historia una anécdota que yo guardo de este gran obispo de la diócesis de San Cristóbal único del Táchira ya lo he aprendido en todas las enseñanzas que usted nos ha dado mi estimado profesor doctor he aprendido muchas cosas entre ellas que que hoy trato siempre he sido también catequista siempre le pregunto y le digo a la gente es que a veces ni sabemos cuál fue el primer obispo de la diócesis de San Cristóbal y todo el mundo comienza pues verdad y justamente eso es lo que me ha gustado y gracias por su ayuda por su colaboración de que muchas veces hablamos nos quejamos no tal pero no conocemos realidades cosas hermosas que tiene nuestra iglesia a veces nosotros mismos como que la maltratamos la herimos y no nos animamos como a decir que bella es nuestra iglesia católica como todo nada es perfecto lo único perfecto es Dios pero nosotros nos vamos más hacia el lado de destacar los lunares las cositas los detalles y no a resaltar cosas tan majestuosas como las que usted mi estimado doctor nos ha enseñado en estos varios programas si señor la diócesis de San Cristóbal fue fundada en 1922 estamos en camino de este centenario y su primer obispo como lo dije en ese programa fue el valenciano Tomás Antonio San Miguel que fue obispo entre 1923 y 1937 el segundo obispo llega en 1940 que fue Monseñor Rafael Arias Blanco que sería después de 1952 arzobispo de Caracas el tercero es Alejandro Fernández Feo de quien hablamos en estos programas y el cuarto obispo es Monseñor Marcos Julio Ramírez Rojas de quien Dios mediante el próximo miércoles empezamos a conversar muchas gracias mi estimado profesor doctor cronista de la ciudad Luis Hernández Dios me lo bendiga me lo cuide me lo anime profesor a usted mi querido amigo René Silva un gran abrazo a todos ustedes igualmente Dios lo bendiga lo cuide y lo anime mi estimado profesor llegó un momento para que disfrutemos de una hermosa canción que justamente va tomada de la mano con nuestros patrocinantes este programa lo patrocina el Sagrado Corazón de Jesús y el Santísimo Sacramento del Altar estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús y por eso quiero que disfrutemos de esta hermosa canción y conozcamos nos animemos en la devoción de los primeros viernes y al Sagrado Corazón de Jesús usted quiere que su vida cambie anímese conozca más del Sagrado Corazón de Jesús de las promesas y de tantas bendiciones que él nos da en los primeros viernes Súbele volumen a tu fe con René Silva Palabra Oración y Catequesis Palabra Oración y Catequesis para que le subamos volumen a la fe de eso se trata que nuestra fe esté por arriba no como esos radiesitos que las pilas ya se le están agotando y lo que se escucha es sonidito así muchas veces está nuestra fe no no puede ser así tenemos que cambiarle ese chit a la vida y comenzar a dejar que Cristo Jesús actúe en cada uno de nosotros este viernes es 11 de junio y se celebra el día central del sagrado corazón de Jesús es todo junio pero el día central este viernes yo le invito para que usted aprenda mucho del sagrado corazón de Jesús aquí tengo por cierto lo estoy mostrando para quienes a través de YouTube nos van a ver más tarde devocional sagrado corazón de Jesús mes y 30 meditaciones entre las promesas importantes hace poco me llamó la atención que yo siempre resalto dos de los dos de lo dos de las enseñanzas del sagrado corazón de Jesús que le dejó a Santa Margarita María Santa Margarita María a la a la coque de donde esté expuesta mi imagen bendeciré las casas y los negocios así que usted anímese a tener la imagen del sagrado corazón de Jesús quizás muchos la tienen y la tienen para meter en un rincón por ahí donde ni pendiente hay que destacarlo que cuando la gente llegue a su casa lo primero que se encuentre sea con el sagrado corazón de Jesús va a ser una casa llena de bendiciones de prosperidad de salud de cuidado las personas que hagan los primeros nueve viernes no morirán sin recibir los sacramentos las personas que hagan los primeros nueve viernes no morirán sin recibir los sacramentos yo le recomiendo que si usted quiere hermana o hermano que su vida cambie en absoluto ser sanado recibir bendiciones en abundancia pues se anime a esta devoción al sagrado corazón de Jesús yo hace días me conseguí con una que sentí bueno que esa sea la bendición y todo lo que Cristo Jesús promete pues de lógico que así es quien propague la devoción al sagrado corazón de Jesús tendrá escrito su nombre así como lo está escuchando quien propague la devoción al sagrado corazón de Jesús tendrá escrito mi nombre en mi corazón lo dice nuestro Señor Jesucristo lo dice el sagrado corazón de Jesús que bonito y usted también puede convertirse en irse por todos los rincones del mundo a decirle a todo el mundo que el sagrado corazón de Jesús las promesas los primeros viernes y muchas veces de repente estamos como que dice pero donde más me informa bueno coloque en google devociona al sagrado corazón de Jesús coloque Santa Margarita María Alacoque las promesas coloque promesas del sagrado corazón de Jesús hechas dejadas a Santa Margarita María Alacoque que igualito fueron transmitidas para nosotros viene esto es este viernes el sábado el día del dulce corazón de María así que también tenemos que aferrarnos y pedirle a nuestra madre la Virgen María que nos ayude que interceda en cada una de esas intenciones o peticiones que nosotros necesitamos ella también sabe lo que nosotros estamos aquí le doy las gracias a mi buen amigo al padre Miguel Villamizar quien ya en este momento nos acaba de ayudar para abrir el chat de Radio Natividad para las personas que desean colocar las intenciones para el Santo Rosario así que usted se puede animar también y coloque sus intenciones muy resumidas muy breves para darle oportunidad a todos y también pues hágalo con mucha fe con mucha devoción y también agradezcale quiero que escuchar más tarde quiero darle gracias a Dios porque me ha bendecido porque me ha ayudado y este 20 domingo 20 celebramos el día del padre que el día del padre tiene que ser todos los días pero este domingo 20 lo vamos a celebrar de una manera especial y yo quiero que todos nos animemos a ser más consecuentes más solidarios con nuestro padre a ese padre que nos trajo al mundo que nos crió y también quiero hacerle un homenaje a esas madres que son padres así que si usted mi estimada amiga es de esa cantidad yo conozco muchas y las admiro quiero que le diga a quien admiro yo a las mujeres sobre todo a esas mujeres que han hecho el papel de madre y de padre a la vez ustedes también tienen que celebrar este domingo 20 de junio el día del padre pero nosotros últimamente también nos hemos olvidado de nuestros padres los hemos dejado abandonados no los llamamos no les tenemos lo de la medicina no le tenemos lo del alimento los hemos dejado botados y así sucesivamente muchas cosas y quiero que usted en este momento si tiene algo que perdonarle a su padre lo llame y a papá le quiero pedir perdón le quiero pedir perdón porque me he portado mal porque lo ofendí porque le dije palabras que no debía decirle así que quiero que con esta canción usted reaccione recapacite le cambie el chip a la vida deje atrás en el fondo ya en el cero los rencores las rabias los resentimientos hacia nuestro padre escuchemos esta hermosa canción para que nos vayamos preparando a limpiar nuestra alma nuestro corazón y a decirle a nuestro padre viejo mi querido viejo cuánto te amo cuánto te quiero que Dios me lo bendiga y prometo desde hoy cambiar y dejar odios resentimientos cosas que la oscuridad a veces me confunde y me hace dar viejo mi querido viejo y lo disfrutamos en Súbele Volumen a tu Fe a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira y a seguir de ustedes de cuerpo entero las enseñanzas que nos está dando este buen amigo y buen católico René Silva y esas las palabras de Cristo las enseñanzas de Cristo a través de Radio Natividad entonces procuremos seguir muy al pie de la letra esas grandes enseñanzas que nos servirán para nuestra vida religiosa y nuestra vida moral y nuestra vida católica ojalá y sigamos puestas las enseñanzas las enseñanzas que nos da el buen amigo René Silva Palabras hermosas de Monseñor Raúl Méndez Moncada por cierto ya que el pasado sábado Radio Natividad la emisora católica del Táchira cumplió 11 años recordamos de una manera especial a Radio Natividad y también al Padre Steven yo he tenido la oportunidad de conocer compartir 30 años al lado de Monseñor Méndez Moncada y yo creo que yo sí podría hacer un libro de él en el sentido de contar toda su vida todas sus anécdotas y cosas que muchos muchos seguro no saben un día se las voy a hablar se las voy a comentar esto que tengamos más más tiempo del Padre Steven también tuve la oportunidad y la primera vez que lo conocí mi sorpresa era porque siempre viene el Padre Steven y yo me acuerdo que la primera novena que se transmitió por Radio Natividad Dios me dio la bendición de de hacer la primera novena que se transmitió por Radio Natividad y recuerdo que llegó el Padre Steven y se sentó en las bancas mientras yo hacía la novena y cuando concluí yo soy servidor también en la Casa de Oración le asistía a él en la Eucaristía pero cuando estábamos en la en la Sacristía de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén él me dio un abrazo y me dijo unas palabras muy hermosas y lo que más me impresionó fue ese abrazo que él me dio sentí por lo menos o me imaginé como son los abrazos de Dios y yo quiero que usted se anime a cambiar a ser mejor mujer mejor hija mejor esposa mejor trabajadora mejor ciudadana mejor en todo y usted también mi amigo mejor esposo mejor pareja mejor hijo mejor ciudadano mejor en todo mejor hermano mejor familia en fin porque yo me imaginé que si ese abrazo que me dio el Padre Steven es como los abrazos que da Dios así lo sentí hermoso y único pues no hay que perdernoslo por nada del mundo imagínese cuando nos toque entregar cuentas y sea el propio Dios porque a veces hacemos que no que San Pedro es el que va a estar esperando y que hay el que nos va a estar esperando es Cristo Jesús nos va a estar esperando Dios y él nos va a dar un abrazo yo por lo menos no sé si pasaré el examen porque a veces uno cree que tiene 20 y de repente lo que tiene es 0-1 pero al menos si le animo a que usted continúe en los caminos de Cristo Jesús a que cuando llegue el momento de entregar cuentas no tengamos remordimientos ni tantas cosas detrás nuestro de manchas de pecado de cosas hasta de ni siquiera amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos y de que tengamos esa oportunidad de disfrutarnos del reino de Dios de estar allá tranquilos relajados donde no vamos a tener que estar preocupados que por el desayuno que por el almuerzo que por la cena que porque los zapatos se me dañaron que por cambiarme que por el celular que por lo uno que por lo otro que mire que se dañó que el aire que lo otro nada que hay que cocinar que no que no hay gas que no no absolutamente nada en ese paraíso de Dios no nos va a hacer falta nada porque Dios nos va a proveer de todo y usted no va a tener que estar preocupado ay pero ya hice el almuerzo y será que si voy a cenar no con Dios no nos va a hacer falta absolutamente nada y en especial que nos ganemos ese abrazo que cuando usted sienta que Dios le está abrazando diga valió la pena valió la pena trabajar para el reino de Dios valió la pena hacer lo posible por tratar de portarme bien y siempre como lo digo a veces no le servimos a Dios porque sencillamente no se nos da la gana de hacerlo lo estoy diciendo en el sentido de que no le servimos a Dios porque vivimos pendientes de las cosas del mundo de las fiestas de los bonches de las discotecas de las licorerías de la lujuria de las mujeres de los placeres en fin y a Dios lo dejamos por allá en el último rincón y a veces muchas veces decimos ay pero yo debería estar ahí sencillamente cuántas veces no le habrá dicho Cristo Jesús a usted que apacienta mis ovejas pero usted dice no es que no me puedo perder el partido de fútbol el domingo como ahí lo ocurre no Dios otro día sí pero y así vamos poco a poco vamos desechando a Dios le vamos diciendo a Dios que no y pues simplemente si usted no le quiere servir él no obliga a nadie eso sí le voy a decir Dios que diga no es que usted me tiene que servir porque para eso yo lo traje al mundo y me tiene que agradecer no eso es lo que menos Dios nos ha dado una libertad absoluta Dios no nos ha colocado condiciones ni nada solo nos ha hecho sugerencias y recomendaciones que bien claro nos lo dejó nos ha dejado unos mandamientos amar a Dios por sobre todas las cosas al prójimo como a nosotros mismos hacer el bien tantas enseñanzas y recuerde que cuando uno vuelve a leer cuando uno lee la Biblia no vuelve a ser el mismo anímese anímese a encaminarse a los caminos del Señor eso es lo más placentero dichosos lo que van a gozar de esa bendición de estar al lado de Dios de conocerlo de decir valió la pena portarme bien valió la pena tratar de hacer las cosas bien valió la pena servirle a Cristo Jesús y así sucesivamente ya prácticamente estamos llegando al final del programa por la tarde de hoy recuerde que nos puede ver más tarde a través de YouTube si le ha interesado alguno de los programas anteriores las historias que nos ha contado el profesor Luis Hernández pues se ubica en YouTube y esto en este momento seguir orando para que se solucione esto del internet ya dentro de poco venimos con el Santo Rosario recuerden las intenciones a través del chat bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración del Sagrado Corazón de Jesús y del Santísimo Sacramento del altar recuerdo siempre a mis formadores y grandes amigos Monseñor Raúl Méndez Moncada y al siervo Don Lucio me acompañó la parte técnica la señora Zayda Cárdenas y por aquí ella también les dice a todos chao bendiciones y por aquí quienes habló René Silva certificado 33.819 de la Universidad Central de Venezuela servidor de Cristo Jesús en el Santísimo Sacramento del altar y el Sagrado Corazón de Jesús que Dios los bendiga viene el Santo Rosario y luego la Eucaristía y recuerda súbele volumen a tu fe escuchamos esta hermosa canción para que amante Jesús mío para que la disfrutemos en Radio Natividad la emisora católica del Táchira desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!